Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Otra Paz. Hoy les tengo un pequeño video de reacción de algo que descubrí el otro día mientras estaba haciendo un vivo en Twitch. Estoy haciendo un vivo en Twitch. Seguime en Twitch. Seguime en Twitch. Descubrí porque el video anterior, no que es un vivo, sino el anterior, yo hice... hablé de mi primera coreografía, hice un video de reacción de mi primera coreografía. Entonces ahí me di cuenta, ahí que hablé sobre el tema de... hicimos una coreografía sobre una escalera y yo dije, sí, me copié de Julio Boca y era real, nos copiamos de Julio Boca. Siempre nos decíamos que eso ya lo había hecho Julio Boca, sí, ya sé que lo hizo Julio Boca, o sea, le copiamos a Julio Boca, pero con dúo y contemporáneo. Y dije, a ver si estará el video ese de Julio en el que baila en la escalera. Y he descubierto que no solo está el video, que está entero, descubrí un canal de YouTube, o sea, Julio Boca, tiene un canal de YouTube. No sabía, o sea, no sabía que esto existía, lo cual me parece genial. Y acá hay de todo, o sea, para ver, de todo. Son videos viejos, creo que el último video que subieron... El último video fue hace cinco años, o sea, dejaron de subir. Es que este video, después me fijé, entré acá en Facebook, el Facebook de ese canal, y es como, no es de Julio, sino que es de la productora, que son los que producen estas cosas. También dije, bueno, vamos a descubrir el Instagram, y toca el Instagram, y no, el Instagram también es de la productora, o sea, no es un canal personal de él, sino que ese es un video de él, un canal de la productora, que es la que, con la que trabajaba, con la que yo también trabajé, cuando estuve en el ballet de él. Pero, de hace cinco años, yo quería ver este, que es el que hablamos. Hay de todo para ver, es que está bueno. ¿Dónde está el que les había dicho? No hay tantos videos, pero hay muchos para disfrutar, para ver, para verlo. Y hoy quiero ver ese que les hablé. Acá está. Ok, lo empecé a ver, y dije, ay, hay que verlo. Hay que hacer un video de reacción. Esto lo tengo que ver en vivo, lo tengo que ver con ustedes, grabándolo con ustedes. Así que vamos a verlo, a ver qué pasa, vamos a disfrutarlo. Me parece algo súper lindo. Gracias. 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 Señor. ¡Gracias! 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 No fue en la misma época, esto sería 2015 No, pero estos años de soledad se hizo mucho antes que el 2015 Y vamos a hacer, yo lo había visto así en el teatro, creo que lo vi No me acuerdo cómo lo vi, o sea, no estaba en internet, no existía en internet Lo vi y de ahí sacamos la idea para montar Pero bueno, vamos a verlo a pesar de que tiene copyright Este sí, el nuestro tiene copyright, perdón A pesar de que tiene copyright, vamos a verlo igual Porque siempre está bueno, nada, verlo Tenemos dos, vamos a ver Los dos tienen copyright, sí ¡Hostia! Maldito copyright, yo vuelvo al sur Este es el con mi hermano Bueno, justo con mi hermano que trabaja con Julio ahora Así que está bueno verlo Y después tengo otro ¿Cuál creen que es mejor? El que estoy en los otros con mi hermano Este es anterior, el otro es posterior Vamos a ver este Sepan entender que Julio era un profesional en esa época Y nosotros éramos unos amateurs Bien, estaba editando acá y me di cuenta que Encima, él se seguía excusando Más allá de que también éramos unos amateurs También éramos menores de edad Yo en esa época tenía 10 y algo, 15 por ahí Así que, nada, tengan compasión Vamos Esto pertenece a un pedazo a una obra que ya está completa No, 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 no ¡Sal Darí la noticia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!